¡Suscríbete al canal! 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 El sistema alcanzó 40% de la energía. ¡Ah, lo sé! ¿Cómo se esperaba? ¡Descuida! Una vez que tengamos la muestra de la Tierra Hueca... ...nuestros problemas de energía terminarán. ¡Si es que...! ...logran encontrar la fuente. ¡Ah, lo harán! Tengo fe en mi hija. Tengo fe en nuestra creación. Y la humanidad volverá a ser... ...la especie dominante. Por eso Godzilla atacó sus instalaciones. Lo que quieren es reemplazarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.